Obviamente, mantener el plantel durante toda la temporada, en cuanto a cantidad, más allá de la calidad, es importante, porque el año pasado terminó sufriendo un poco eso, ¿no? Si el plantel quedó corto. Sí. Bueno, a la hora de tomar decisiones, después uno analiza si estuvieron bien o mal, que yo creo que nosotros, de hecho, utilizamos mucho la reserva para ver si podíamos conseguir el campeonato, o, quiera o no, descuidamos un poco el primer equipo, o tratábamos de balancear cuando antes siempre lo primordial era el primer equipo, y eso nos ha llevado a perder, o por lo menos me hago cargo de ese equipo. O sea, consciente porque repetíamos jugadores en el banco, situaciones que hacen que, o no, que por ahí uno haya perdido, o haya dejado de ser lo competitivo que era. Pero, es como decís vos, nosotros necesitamos cantidad y calidad, que fue lo que demostramos en el Apertura, cuando el grupo estuvo compacto, serio, todo resuelto, fuimos protagonismo hasta la última fecha, fuimos a Maquena a pelear el campeonato, no se dio, y ese es el camino. Lautaro, obviamente uno va relojeando, va viendo de reojo al resto de los equipos un poco, no sé si serás de eso, pero hay 6 o 7 equipos jugando torneos superiores, muy bien armados, va a ser un año muy duro el día, y a eso hay que sumarle, que por ahí usted tiene la necesidad de sumar por el promedio. Sí, y sobre todo que nosotros venimos en un parate rarísimo, extremadamente largo en el fútbol, nunca me tocó vivirlo, entonces lo que más nosotros tenemos que hacer es ponernos bien a punto, con ritmo de partido, no ahora, sino cuando corresponda, amar amistosos, porque lo que más me preocupa a mí es el parate, la falta de competencia, que sí la vienen teniendo los otros equipos, ya sea en los regionales, en los provinciales, o en los torneos que se juegan acá en la zona, yo no quiero que me saquen ventaja en ese aspecto, entonces, bueno, que lo que hablamos en la charla, en la presentación, por esa laboral desde hoy, haremos alguna práctica de fútbol para, tenemos que ver algunos chicos que vienen, que se quieren probar, y decidir eso, y después, bueno, seguimos jugándonos, ponernos bien desde el físico, y a partir de ahí, después, los futbolistas. Dale, dale, que trance, y vamos. Dale, dale, que trance, y vamos.